Este verano disfruta de tu ocio al mejor precio y con el mejor servicio en Multieventos JC. Visita los más divertidos parques temáticos y pásalo en grande con su magia y con su encanto. Además, Multieventos JC te propone actividades deportivas, obras teatrales y musicales, viajes y mucho más. No esperes más e infórmate de las mejores ofertas para grupos en el teléfono 607-637-246 o en www.multieventosjc.com No te lo puedes perder, te esperamos. No te lo puedes perder. Este verano disfruta de tu ocio al mejor precio y con el mejor servicio en Multieventos JC. Haz en la escapada que estabas deseando, para visitar ese rincón que te falta o para hacer deporte, y saborea el verano. No te lo puedes perder, te esperamos. Multieventos JC, tu mejor ocio. Este verano disfruta de tu ocio al mejor precio y con el mejor servicio en Multieventos JC. Asiste a los musicales más espectaculares y pásalo en grande con sus fantásticas puestas en escena. No te lo puedes perder, te esperamos. Multieventos JC, tu mejor ocio. ¿Qué tal amigos y amigas del atletismo? Bienvenidos una semana más a Murcia Running, ese programa que como ya sabéis gira en torno al auténtico deporte rey. Hoy os saludamos desde Molina de Segura y más concretamente desde este parque de la compañía que será testigo de una cita única el próximo 7 de junio de esos 80 kilómetros nocturnos que tendrán lugar, como decimos, dentro de una semana y que serán protagonistas de este nuevo Murcia Running. Como ya es habitual, contaremos con los consejos de Vicente Ávila, responsable de Mediofondo, Fondo, Cross y Obstáculos de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia. También hoy hablaremos de fisioterapia de la mano de Daniel Valencia y para finalizar podremos disfrutar de un fantástico reportaje a modo de previa de esos 80 kilómetros nocturnos Vía Verde del Noroeste. Publicidad y comenzamos. Este verano disfruta de tu ocio al mejor precio y con el mejor servicio en Multieventos JC. Visita los más divertidos parques temáticos y pásalo en grande con su magia y con su encanto. Además, Multieventos JC te propone actividades deportivas, obras teatrales y musicales, viajes y mucho más. No esperes más e infórmate de las mejores ofertas para grupos en el teléfono 607-637-246 o en www.multieventosjc.com. No te lo puedes perder, te esperamos. No te lo puedes perder, te esperamos. ¡Suscríbete al canal! Para visitar ese rincón que te falta o para hacer deporte y saborea el verano. ¡No te lo puedes perder! ¡Te esperamos! Multieventos JC, tu mejor ocio. Este verano disfruta de tu ocio al mejor precio y con el mejor servicio en Multieventos JC. Asiste a los musicales más espectaculares y pásalo en grande con sus fantásticas puestas en escena. ¡No te lo puedes perder! ¡Te esperamos! Multieventos JC, tu mejor ocio. Os toca arrancar una vez más como ya va siendo norma habitual en nuestro programa, ya sabéis, todos los sábados en 7 Región de Murcia. La voz del experto en Murcia Running una semana más con Vicente Ávila responsable de fondo, medio fondo, cross y obstáculos, entre muchísimas otras cosas, de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia. Vamos a hablar del calentamiento y la vuelta a la calma. Son aquellas cosas que tenemos que hacer antes y después de entrenar o competir. Por tanto, dependiendo de qué tipo de entrenamiento y qué tipo de competición, haremos un tipo de calentamiento u otro. Pongamos que vamos a hacer lo más común de un corredor popular, que sería salir a correr sin más, hacer kilómetros. Lo que habría que hacer, quizás no sería necesario salir a hacer un rodaje previo para activar cardiovascularmente, sino incidiríamos más en una movilidad articular, en unos movimientos suaves de tobillos, rodillas, caderas, como bien mostramos en el episodio anterior o en el capítulo anterior. Y a partir de ahí, unos estiramientos muy suaves, activos, muy suaves, sin forzar nada, de unos 10-15 segundos. Si hacemos rebotes muy suaves y si no, manteniendo y sin forzar nada. Y a partir de ahí, pues podemos hacer un poco de trabajo propio y efectivo, como también hablamos, esos equilibrios para trabajar la articulación y ya nos iríamos a correr. Esa sería la opción 1. Me voy a correr, mi entrenamiento de hoy es correr. Si ya voy a hacer un trabajo más de cambios de ritmo, un trabajo más intervalico, series, entonces vamos a llevar más cuidado, vamos a hacer una carrera continua previa, activar cardiovascularmente nuestro organismo, de menos a más, hasta que lleguemos a activarnos y cuando estemos, entonces realizaremos esa movilidad articular. Normalmente, el calentamiento tiene dos partes, una parte general, calentamiento general y una parte específica, ese calentamiento específico. En la parte general hacemos ese tipo de actividades que hablábamos y en la parte específica nos centraríamos ya en trabajos más orientados hacia la tarea. Por tanto, ya buscaríamos intensidades mayores, haríamos algún trabajo de progresiones y técnica de carrera. Normalmente, entre uno y otro solemos meter un trabajo de movilidad activa, de desplazamientos, moviendo las articulaciones, de saltitos, haciendo trabajo de tobillos, caderas. Cuando vamos a competir, hay que prestar especial atención a este calentamiento. Si ya es importante de por sí en el entrenamiento, para mejorar nuestro rendimiento en el entrenamiento y para evitar lesiones, en la competición será mucho más importante y priorizaremos, obviamente evitar lesiones será importantísimo, pero priorizaremos el rendimiento. Si activamos nuestro cuerpo antes de empezar a competir, podremos empezar a unas intensidades mayores sin que se produzca la deuda de oxígeno. Digamos que a nuestro cuerpo le cuesta movilizar unas cantidades de oxígeno, para que ese oxígeno llegue a nuestros músculos y en ese músculo se genera energía de forma aeróbica. Cuando vamos a realizar una competición, es especialmente importante ese calentamiento orientado al rendimiento, ya no solo para evitar lesiones, sino también más focalizado hacia el rendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que activar nuestro sistema aeróbico. Nosotros tenemos una capacidad de movilizar oxígeno y ese oxígeno que llega al músculo genera energía. Si nosotros no lo activamos previamente a la competición, generamos un déficit, un déficit de oxígeno que luego tendremos que ir pagándolo durante la competición. Si lo generamos en el calentamiento ya tendremos el metabolismo activo de forma aeróbica y podremos rendir en mejor medida en esa competición. Por lo tanto es fundamental. Pues ahora vamos a hablar de la vuelta a la calma. Ya hemos terminado de entrenar o ya hemos terminado de competir y ahora toca empezar a recuperarnos. Para facilitar los procesos de recuperación realizamos la vuelta a la calma, que suele consistir en una carrera continua más suave, mucho más suave hasta acabar caminando, unos 5-10 minutos de carrera muy suave y al final unos estiramientos un poquitín más intensos de unos 25-30 segundos. De esta manera conseguiremos que nuestro cuerpo se recupere mucho mejor para la siguiente sesión. Pues esta semana hemos querido seguir ahondando en ese apartado de consejos. Para ello hemos acudido a Fisioterapia Pasos de Santiago y a la consulta de Daniel Valencia, quien esta semana nos habla de qué son los estudios biomecánicos. El estudio de biomecánica que estamos realizando en nuestro centro y que también llevamos en el centro de fisioterapia en San Javier es uno de los estudios más avanzados que tenemos en la zona, ya que gracias a la tecnología que estamos aplicando conseguimos unos resultados muy eficientes de lo mismo. El estudio consta de varias partes claramente diferenciadas. La primera parte es una exploración del individuo donde realmente nos diferenciamos del resto de los centros, porque no solamente hacemos una exploración del miembro inferior, sino también observamos el resto del comportamiento. Es decir, tenemos muchos pacientes que no solamente sus alteraciones biomecánicas en carrera le pueden aparecer del miembro inferior, sino que hay alteraciones de espalda que provocan alteraciones del miembro inferior. Con lo cual la exploración debe valorar y valoramos tanto el miembro inferior como el espalda para conseguir los objetivos que nosotros estamos marcando. Como digo, debemos hacer una exploración muy exhaustiva, tanto del miembro inferior como de espalda, para luego ir valorando los siguientes parámetros. Una vez que hemos hecho la exploración camilla con el paciente, le vamos a pasar a una fase estática. Es decir, el paciente pasará hacia nuestra plataforma de presiones, donde nosotros valoraremos cómo apoya el pie y veremos las diferentes alteraciones que nos pueden marcar en una fase estática para ver ese desenvolvimiento del pie luego en dinámica cómo lo va a hacer. ¿Qué quiere decir? Que tendremos una fase estática en plataforma de presiones y luego una fase dinámica también en plataforma de presiones, donde observaremos exactamente qué cantidad de carga y en qué forma va a ir aplicando el paciente, tanto andando como corriendo. Una vez que hemos hecho esa fase, el paciente va a pasar a nuestra cinta de correr, donde vamos a hacer una bibliografía. Tendremos tres cámaras, una puesta en la parte anterior, otra en la puesta en la parte posterior y otra en el lateral, para observar completamente al paciente en todos los ángulos y ver cómo hace la carrera, tanto de cadera, rodilla, tobillo y pie, en fase de descalzo y también con el deportivo. Y así veremos cómo se comporta en ambos movimientos. Una vez que hemos valorado todo eso, lo que hacemos para terminar de diseñar lo que podemos colocarle al paciente es hacer un escáner en tres dimensiones del pie, donde vamos a sacar exactamente la pisada exacta del pie. Una vez que nosotros hacemos el escáner en tres dimensiones del pie, donde se ve el pie perfectamente en tres dimensiones y al milímetro, lo que vamos a hacer es diseñar la plantilla, en este caso de fibra de carbono, que es con el material que nosotros trabajamos, y ahí vamos a sacar realmente el producto que nosotros tenemos. Las plantillas de fibra de carbono tienen algo extremadamente positivo, y es que son plantillas diseñadas concretamente para la dinámica y para que el paciente ande y corra con ellas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto más ande y cuanto más corra, mejor. Y encima se añade un factor, que no hay ninguna otra plantilla que lo tenga, y es que la fibra de carbono evidentemente no es deformable, con lo cual las propiedades que le demos a esa plantilla las va a tener hasta el fin de su vida. La verdad es que nosotros evidentemente partimos desde el mundo sanitario, nuestro trabajo empezó con pacientes que tenían problemas de biomecánica, nos aparecían personas que tenían lumbalgias, alteraciones de miércoles inferiores, o cosas por encima de esas lumbalgias que venían determinadas por una alteración de la biomecánica, y fue cuando evidentemente empezamos a trabajar con esto. Con lo cual realmente esas plantillas son recomendables para todas las personas que tienen alteraciones o estudios de biomecánica son recomendables, porque hay veces que hacemos un estudio de biomecánica, lo controlamos normal y no hay que hacer nada, evidentemente. Luego, como ciertamente ha sido así, fuimos saltando hacia la parte del atletismo, de la gente que hace maratón, media maratón y demás, y evidentemente es un problema diferente el que nosotros estamos valorando, ya no tanto del ámbito sanitario, sino también de una salud deportiva, que también es muy importante, pero evidentemente tanto para uno como para otro es muy importante hacer un estudio de biomecánica para que no tengamos problemas. Para un corredor popular o para cualquier corredor es muy importante tener una biomecánica adecuada. La realidad es que el corredor popular nunca ha entrenado técnica de carrera, cosa que es muy importante, y con lo cual siempre vamos a encontrar en un corredor muchas alteraciones a la hora de correr. Es muy difícil ver a un corredor popular que sin haber entrenado técnica de carrera tenga una técnica adecuada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es muy normal las lesiones, sobre todo cuantos más kilómetros se hacen. Y además ahora como las cosas tienden a radicalizarse, hacer los 53, los 80, los 124, evidentemente las lesiones son patentes y es importante hacer un estudio de biomecánica, controlar que las cosas están funcionando y entonces tomar las decisiones oportunas. Lo normal en un corredor, hace poco estábamos hablando con Juanma Molina, evidentemente tiene una técnica espectacular y la realidad es que siempre ha llegado plantillas. ¿Por qué? Porque son necesarias para cualquier corredor, siempre tenemos que ir bien calzados, son nuestras ruedas y hay que llevarlas bien. Sí, la verdad es que estamos muy orgullosos a través de Juanma Molina, que acudió a nosotros con unas alteraciones y le pudimos ayudar a través de unas plantillas de fibra de carbono, y ha funcionado muy bien. Y luego nos planteo el que si queríamos ser colaboradores oficiales de la FAMU y de la Running Challenger, he estado muy orgulloso porque realmente el que un atleta y ahora mismo perteneciente a la FAMU confíe en nosotros para hacer ese trabajo ha sido una apuesta maravillosa y la verdad es que he estado encantado de colaborar con ello. Este verano disfruta de tu ocio al mejor precio y con el mejor servicio en Multieventos JC. Visita los más divertidos parques temáticos y pásalo en grande con su magia y con su encanto. Además, Multieventos JC te propone actividades deportivas, obras teatrales y musicales, viajes y mucho más. No esperes más e infórmate de las mejores ofertas para grupos en el teléfono 607-637-246 o en www.multieventosjc.com No te lo puedes perder, te esperamos. Multieventos JC Este verano disfruta de tu ocio al mejor precio y con el mejor servicio en Multieventos JC. Haz en la escapada que estabas deseando, para visitar ese rincón que te falta o para hacer deporte, y saborea el verano. No te lo puedes perder, te esperamos. Multieventos JC, tu mejor ocio. Este verano disfruta de tu ocio al mejor precio y con el mejor servicio en Multieventos JC. Asiste a los musicales más espectaculares y pásalo en grande con sus fantásticas puestas en escena. No te lo puedes perder, te esperamos. Multieventos JC, tu mejor ocio. Pues agradecemos a Daniel Valencia su colaboración, recordando que todos los participantes de la Running Challenge, así como atletas de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, pueden acceder de forma totalmente gratuita a un estudio biomecánico en fisioterapia Pasos de Santiago. A nosotros nos toca despedirnos, no sin antes dejaros con un fantástico reportaje realizado al grupo excursionista La Pila de Fortuna, a modo de prioridad de esos 80 kilómetros nocturnos de la Vía Verde del Noroeste del próximo 7 de junio. Por nuestra parte será hasta el próximo sábado en 7 de región de Murcia, como siempre hasta entonces seguiremos informando y por supuesto también entrenando. Bueno, pues en principio es una prueba que es nueva para nosotros, son muchos kilómetros y también con el Handicap que es nocturna, pero esperamos hacerla y a ver cómo nos sale, vamos al grupo con la perspectiva de llegar en principio todos, pero bueno, cuando haya empezado la prueba no sabemos lo que puede ocurrir, pero vamos a intentarlo por lo menos. Bueno, la conozco, la he hecho en bicicleta, es un recorrido prácticamente llano con muy poco desnivel, pero lo único es la salvedad que son muchos kilómetros y es una prueba dura en cuanto a la duración y la cantidad de kilómetros, por lo demás el recorrido es relativamente fácil. La gran mayoría es llano, creo que hasta bullas concretamente pican un poco hacia arriba, luego el desnivel es un poco suave hacia abajo y excepto, no sé cómo estará ahora a la altura del niño de Mula, creo que se salió un poco de lo que es la vía verde en sí, pero por lo demás esto es prácticamente llano, no tiene mucho. Bueno, nosotros estamos todo el año saliendo todos los sábados, pero últimamente llevamos un par de meses que sí estamos haciendo preparación de dos, tres, diez por semana, las son de las cuatro, cuatro o cinco horas diarias y ahí estamos. Pues me quedo con la oscuridad, por supuesto, porque en junio en nuestra tierra sería difícil aguantar por las 16 horas que nos podemos, quizá menos, esperemos que menos, que nos podemos tirar caminando con el sol y el calor que hace, como te he dicho, nuestra tierra. Por un lado vamos a perder el paisaje tan espectacular que nos acompañaría en la vía verde si fuese de día, pero por otro lado vamos a poder aguantar esta prueba tan intensa. El peligro únicamente estará en nuestra capacidad de resistencia porque, claro, son 80 kilómetros, somos senderistas habituales, pero puede ser un límite, o sea, llegar a esa distancia y, bueno, contra eso lo único que hemos podido hacer es entrenar más intensamente en los dos últimos meses para solucionar ese contratiempo que pudiese llegar, pero por otro lado peligro ninguno porque creo que la organización está muy bien organizada, los ayuntamientos que intervienen están muy vinculados con la federación para que todo salga bien, por lo tanto. Sí, sí, por la cuenta que nos trae llevaremos el grupo bien junto para... La intención es terminar los ocho que venimos desde Fortuna, del grupo excursionista La Pila, patrocinado por la hospedería Rural Agrapacha. La intención es terminar todos juntos, o sea, será un orgullo decir, hemos venido los ocho y hemos terminado. Bueno, la preparación, como te he dicho al principio, somos senderistas habituales de salir a la montaña una o dos veces a la semana, por tanto, no es la más adecuada para una prueba de 80 kilómetros, de 80 kilómetros, una distancia larga. Lo que hemos hecho es intensificar un poco nuestra salida durante estos dos últimos meses, como te he dicho, de cara a que nuestro cuerpo pueda aguantar esa distancia. Como no tenemos un objetivo de lograrla en el menor tiempo posible, sino que nuestro objetivo, como he dicho, es terminarla todas juntas, ahí ha estado la preparación. Y en cuanto a la dieta, pues dieta mediterránea. Dieta mediterránea y alguna que otra cerveza que siempre viene bien después del esfuerzo. Sí, pero eso es una cosa que nosotros no sabemos cómo podemos llegar a controlar. Somos conscientes de que a partir del kilómetro 50 o 60, pues sufriremos alguna crisis, pues que intentaremos, entre todos, intentaremos controlarla y ayudarnos los unos a los otros. Es claro y somos conscientes de ello, de que una prueba que vamos a aceptar, pues en torno a las 15 o 16 horas andando, pues que sufriremos más de un bajón y tendremos alguna crisis, pero vamos, yo creo que con la ayuda de un grupo, pues entre los compañeros nos iremos animando y intentaremos que sea lo más llevadera posible. Efectivamente, y más cuando no somos, nuestro equipo no somos equipos que no dediquemos a esto, ni profesional, o sea, somos, como te he comentado a mi compañero anteriormente, somos senderistas, que nos gusta la montaña, nos gusta el senderismo, nos gusta la aventura. No sabemos cómo podemos, o sea, no lo tomamos como algo serio, como algo que nos vaya a la vida en ello. Haremos la prueba de la manera que mejor podamos, ¿no? Y entonces, pues esperemos que vaya todo bien, esperemos que todo vaya bien. Bueno, nosotros normalmente salimos todas las semanas, los sábados, salimos todas las semanas a hacer montaña, hacemos rutas en torno a los 35 o 40 kilómetros, que la hacemos, pues yo te digo, una vez a la semana. Luego en vacaciones, pues hacemos rutas importantes, hacemos trekking en Pirineo, en Los Alpes, hacemos el Camino de Santiago, o sea, hay gente que nos gusta la montaña, que nos gusta andar, y no hemos planteado esta prueba más que como una ruta senderista, sino como un reto a nuestras propias fuerzas físicas. Entonces, la preparación no es que sea como la de los atletas, sino una preparación más de caminar y de contemplar el paisaje. En este caso es nocturna y, vamos, yo creo que lo vamos a llevar muy bien. Hombre, es una prueba nueva, es una prueba novedosa. Nosotros hemos participado en las fortalezas, estamos prescritos para hacer los 100 kilómetros de ronda. O sea, este tipo de pruebas normalmente no es que la hagamos, esta en concreto, que es la primera edición, nosotros la tomamos con mucha ilusión. No tiene nada que ver con otras pruebas similares, pero vamos, vamos a ver cómo se nos da. Yo te digo, nosotros no es que seamos expertos en este tipo de pruebas, porque la hacemos en plan como pasar el grupo dentro de amigos y disfrutar de la prueba. Pues que se anime, porque esta prueba yo creo que hay que tomarla en plan como una diversión, no como algo competitivo, sino como algo que pueda hacer todo el mundo. De hecho, nosotros no somos ningún caso profesional de atletismo, ni que dediquemos pruebas de ultramaratón, ni nada parecido. Es un tiempo lo suficientemente amplio para poder hacer la prueba y con un mediano entrenamiento físico y con un entrenamiento mental lo suficientemente normal, yo creo que cualquier persona medianamente probada la puede hacer. De hecho, ya te digo, nosotros no somos ninguno atleta, ninguno profesional del atletismo y no hemos propuesto hacer la prueba y creo que la vamos a hacer muy bien. Gracias por ver el video. Este verano disfruta de tu ocio al mejor precio y con el mejor servicio en Multieventos JC. Visita los más divertidos parques temáticos y pásalo en grande con su magia y con su encanto. Además, Multieventos JC te propone actividades deportivas, obras teatrales y musicales, viajes y mucho más. No esperes más e infórmate de las mejores ofertas para grupos en el teléfono 607-637-246 o en www.multieventosjc.com No te lo puedes perder, te esperamos. Multieventos JC. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!